Desde el Ministerio de Medio Ambiente informamos las condiciones del tiempo previstas para este 23 de junio de 2021. Amanecemos con lluvias en el territorio nacional y todo se debe a la influencia de ondas tropicales sobre la región. Anoche generaron muy buenas lluvias, principalmente en la costa, centro y occidente del país. Y estos acumulados alcanzaron los 70 milímetros en algunos puntos, inclusive hasta los 112 milímetros en la zona occidental hacia la zona costera principalmente. Y todo se debe a que tenemos circulaciones ciclónicas sobre la región. Una onda tropical que ha generado influencia y esa circulación que tiene 70% de probabilidad de desarrollo para las próximas 24 o 48 horas. Precisamente ese sistema es el que mantiene el rastre de humedad sobre El Salvador y mantiene las lluvias a distintas horas durante este día. Estamos previendo que igualmente se mantenga esa condición las primeras horas de la mañana con lluvias principalmente del centro hacia el occidente del país. Y en horas de la tarde y noche vemos nuevamente como el occidente, franja norte del país y varios puntos en el resto del territorio nacional van a tener nuevamente chubascos y lluvias de moderada a fuerte intensidad. Muy buena actividad eléctrica igualmente. Así que estar atentos y acatar recomendación de protección civil y de los diferentes cuerpos de seguridad. En cuanto a las temperaturas siempre permanece un ambiente cálido alcanzando los 30 grados hacia el occidente. La zona centro alcanzando los 29 grados y la zona oriental rondando los 34 grados. Hasta en horas de la madrugada que tenemos un ambiente más fresco alcanzando los 19 grados tanto el centro como el occidente. Y la zona oriental rondando los 22 grados. Tómenlo muy en cuenta para todas sus actividades y todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo.